Sí, el auto terminó bien en Alejandro, se hizo un repaso general, así que el auto está muy bien y bueno, vamos por un buen año. ¿Lo has probado, me decían? Sí, sí, estuve probando, tuvimos unos inventos ahí con unos escapes, así que ha pegado un saltito y bueno, me tengo mucha confianza para este año y que me jueguen a favor la suerte. Como siempre decimos, terminaste un buen año, empezaste más o menos y terminaste un buen año, ojalá se pueda mantener. Sí, el año se terminó bien, se terminó el primer campeonato, bueno, no pudo ser ni para mí ni para Peyretti, pero tuvimos ahí todo, así que este año yo creo que también va a ser muy competitivo y bueno, vamos por todo ya nomás en la primera. Decías que tuviste que hacer algo el auto, bueno, ¿qué fue lo que cambiaste? ¿Tocaste algo el motor, chasis? No, el auto en general está igual que el año pasado, nada más que se hizo un repaso, se revisó todo, así que el cambio fue que hicimos un invento en el escape y ya mejoró, ahora queda hacer una tirada a carburar y bueno, y tarea para el domingo. Bueno, recién me contabas también de que tu hermano Marcelo también va a ser de la partida. Sí, Marcelo ya tiene el auto listo también hace como un mes, ya lo probó y todo, así que se dedica a pegar publicidades ahora. Se dedica a pegar publicidades, bueno, no, recién, bueno, sabía que recién me enteró que comenzaba las categorías y las expectativas de ustedes, ¿no?, de este año, teniendo en cuenta el esfuerzo que se hace económico y también el esfuerzo que se hace personal para poder participar. Sí, sí, los costos son muy altos cada año que pasa, cada vez más y bueno, se está haciendo medio imposible correr, pero bueno, vamos a tratar de, mientras se pueda, tengo mucha gente que me ayuda, así que vamos a seguir corriendo y dale para adelante. No, principalmente la gente que te ayude, tanto sea en lo que es mecánica, chasis y aquello que es, pueden esponsorizar. Claro, claro, me ayuda en el motor, con el chasis y bueno, y me ayuda económicamente. La mejor de la suerte para este año y en la primera, Marcos. Bueno, muchas gracias y bueno, saludo a todos los que me ayudan y bueno, vamos a tratar de traer lo mejor el domingo.